Los ejima que vienen Son dos luceros Son dos luceros Que dan luz a mi vida Y a mi sendero Que dan luz a mi vida Y a mi sendero Tienes unos ojitos Adormilados Adormilados Y da gusto quererlo Ajo cerrado Que da gusto quererlo Ajo cerrado A la luz de la luna Yo te diré Yo te diré A la luz de la luna Me enamoré A la luz de la luna Te enamoré Y sé que no lo encuentras Entre tu gente Entre tu gente Yo lo tengo delante Y tu enfrente Yo lo tengo delante Y tu enfrente Como quieres que venga La cara alegre La cara alegre Si me dice la gente Que no me quiere Si me dice la gente Que no me quiere Si quieres que te quiera Cuenta conmigo Cuenta conmigo Cuenta conmigo Porque cuando me miras Yo pierdo el pino Porque cuando me miras Yo pierdo el pino Porque cuando me miras Que tu madre no quiere Que yo te vea Que te ponga en el cuarto Te la jotea Que te ponga en el cuarto Te la jotea Que te ponga en el cuarto Y me mette adentro Me mette adentro Y se lo godrás de sí A los cuatro vientos Y se lo goingrás de sí A los cuatro vientos Y esta seguidilla van a terminar Van a terminar Y yo las despido con este cantar Y yo las despido La mujer de Don Cripil Es a ti con la historia No es apenas mi oscureza Para el baile se viene y se va El mundo está echado a perder Ya se puede usted figurar La mujer se marcha para el baile Y el hombre se queda a fregar ¿Qué te parece, José? ¿Qué te parece, Vicente? Las cosas que yo me sé De estos dos bichos vivientes ¿Qué te parece, Vicente? ¿Qué te parece, José? El vecino de Seña Fe Dice que la quiere enamorar Pues toditos los días le trae Una cesta de flores de azar Y en lugar de flores fueran tú Otra cosa podía pasar La cetita está muy rellena Y uno la puede reventar ¿Qué te parece, Vicente? ¿Qué te parece, Vicente? Las cosas que yo me sé De estos dos bichos vivientes ¿Qué te parece, Vicente? ¿Qué te parece, José? ¿Qué te parece, José? ¿Qué te parece, Vicente? Las cosas que yo me sé De estos dos bichos vivientes ¿Qué te parece, Vicente? ¿Qué te parece, José? ¿Qué te parece, Vicente? ¿Qué te parece, Vicente? ¿Qué te parece, Vicente? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.